Los collares de la reina, la empleada que la peina, el avión presidencial, el presidente y el general. La polarización del vidrio, el banco y el equilibrio, el salario del Senado, el senador relajado, la campaña y la financiación, la vacuna y la conspiración. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Sí, venim, 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 oh regalado. Sí, venim, venim, oh regalado. Sí, vení, vení, todo regalado Sí, vení, vení, todo regalado ¿Quién tiene el estilo de la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mítica? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? Nosotros ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros ¿Quién hace los goles? Nosotros ¿Quién poda los árboles? Nosotros ¿Qué será que los ricos quieren todos regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Que está en la marcha, 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 la cúpula no marcha porque no vive en Soacha, la estrella no marcha porque vive en las alturas, el ex ministro no porque está desayunando y le cae mal el clima de Buenaventura, la diplomacia no porque vive en camionetas, la aristocracia no porque vive en avionetas, si el presidente marcha será para el juzgado y el juez que lo condena le sale regalao. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Sí? Todo regalao. Todo regalao. Todo regalao. Todo regalao. ¡Sí! 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 ¡Sí!